¿Qué estás definiendo? Buen día, no, estamos definiendo seguramente mañana, en la práctica de mañana terminaremos de definir pero va a andar por los mismos, seguramente la vuelta del Rolfi lo vimos muy bien así que si llega a estar como hoy, va a jugar obviamente ¿El Rolfi con Insuba es una posibilidad o tal vez todavía no? No, todavía no, todavía no, la evaluamos de todas maneras sabemos que vamos a una cancha que tiene unas medidas muy grandes con un sistema de césped bastante complicado así que vamos a ver, vamos a ver que es el mejor equipo para este partido Omar Parra, ya tenés definido si lo vas a llevar, si lo vas a probar ¿Él tiene ganas de estar? Sí, sí, tiene muchas ganas de estar, estuvimos hablando un poco él quiere jugar como sea y bueno, como siempre digo, cuando hay temas de lesiones musculares o contracturas hay que pensar muy bien lo que se va a hacer porque un error en este momento que faltan 50 días para terminar el torneo me dejaría un jugador importante fuera de la nómina durante casi 25 días así que vamos a ver, yo sé que tiene muchas ganas de estar, me lo ha manifestado y le dije que nos tenemos que manejar con inteligencia así que junto con el cuerpo médico vamos a tomar la mejor decisión para la salud del jugador y para el equipo también Pero tratando de ser un partido, no sé si definitorio pero si muy importante para Independiente ¿Se podría hacer una excepción a esa metodología de trabajo o a esa manera de pensar? No, creo que esta es la mejor manera de pensar porque tengo un jugador que salió con una lesión muscular el partido pasado que no ha entrenado, tengo que poner un jugador que esté al 100% porque es un partido importante como decís vos no es definitorio de nada por lo tanto vamos a llevar uno que esté bien y que pueda entregar todo y que Facu se ponga bien y cuando esté bien seguramente va a tratar de estar para entregarnos lo mejor que tiene ¿Las medidas del campo de juego de Corusión del Norte te invitan a volver a la línea de 4 o eso no tiene nada que ver? ¿Es independiente a la hora de tomar la decisión? No, no sé si invitan, tiene mucho que ver hay mucho espacio para jugar, estaría bueno jugar también hay mucho espacio para recorrer cuando se pierde la pelota es una cancha que tenés que hacer un buen partido porque si no, segundo tiempo, generalmente los equipos que van allá les cuesta mucho los últimos 15 minutos así que esto, un poco como es el fútbol si tenés vos la pelota el otro corre y si no tenés que correr vos ¿Tú la estás descartado, Marc? Sí, sí, Cristian hoy estuvo ha tenido esta operación en la nariz así que bueno, se está recuperando ojalá esté lo antes posible ya para entrenar y ponerse a la orden del equipo ¿Temés que esta fecha pueda quedar bastante lejos de la zona de ascenso y quedando 8 fechas quizás se prenda aún más la alarma de Independiente o no estás pensando en eso? No, no, estoy pensando en que el equipo mejore en que podamos concretar las situaciones de gol que tengamos en tratar de tener tranquilidad y en tratar de ganar hay que tratar de ganar hay muchos puntos en juego todavía así que nada, hay que estar tranquilos y seguir apuntando a que el equipo mejore ¿Cómo notás la confianza, Grupo? Vos hablaste de la falta de confianza ¿Van mejorando, van creciendo? ¿Notás un cambio o todo? No, es muy bueno, muy bueno el trabajo esta semana ha sido una semana dura de trabajo y veo que los chicos están respondiendo muy bien están muy convencidos de que todavía la posibilidad del ascenso está en nosotros Omar, siempre sostenés no fijarte por ahí mucho en los resultados de los rivales si no te encargas por ahí de reiterarlo ¿Estás en una situación en la que tal vez es hora de sí empezar a ocuparse o mirar un poco la tabla de los que están cerca más allá del independiente yo lo que te digo que el análisis de lo que hacemos tiene que ver con nuestros resultados y con lo que nosotros hacemos en la cancha no es que uno no mira nada obviamente pero no puedo vivir que la realidad en equipo dependa de los resultados de los rivales si, hoy tenemos la suerte que los resultados de muchos de los rivales que nos toca hoy son malos y nosotros no podemos obtener los resultados que necesitamos así que lo importante es ver qué hacemos qué hay que mejorar la actitud que tenemos que tener cada partido para tratar de conseguir esos resultados y así seguramente no miraremos el de los rivales ¿Los tres puntos es tal vez el único resultado que te van a ir a buscar ¿Viceras? Siempre siempre no importa cómo juguemos siempre buscamos el arco de enfrente como le decía Agustín si podemos manejar la pelota y atacar seguramente tenemos más posibilidad de ganar que estar metido adentro del arco o jugar con miedo ¿Pudiste verlo a tu cero? ¿Cuál es por ahí el punto suerto en que se tienen que cuidar tal vez independientes? Es un equipo que está muy bien que es muy sólido ahora con la conducción de Gabriel que hace varias fechas que está siempre ha mostrado equipos muy sólidos así que va a ser un partido complicado no es fácil y es un escenario que es complicado también pero bueno uno confía en que los chicos vuelvan al camino que todos queremos El otro día después del partido hiciste un análisis del presidente Independiente incluso hasta un pedido para que se pongan los pantalones y se empieza a aclarar un poco la situación al día siguiente el oficialismo comentó que se van a adelantar las elecciones y al otro día Cantero vino a hablar con vos ¿sentís que era el momento tal vez de hablar y de hacer un comentario de ese estilo? El comentario tuvo nada que ver con que todos pensemos en Independiente nada más simplemente será bienvenida a la gente que venga a ayudar a la gente que está siempre digo lo mismo tratemos de que la camiseta sea lo más importante en este momento complicado lo de Javier hablamos de cosas que tienen que ver con el funcionamiento del club nada más con algunas situaciones que tienen que ver con nosotros nosotros equipo y ninguna otra cosa era algo que me salió pero en definitiva mi misión es preocuparme y ocuparme por el equipo me hago cargo de que el equipo por momentos juega bien por momentos no juega bien no es como dicen algunos que yo estoy pensando en otra cosa no, yo pienso y vengo a laburar para que el equipo mejore después no le echo la culpa a ninguna otra cosa que hoy el equipo le está costando ganar si probablemente hubiéramos hecho la primera parte del torneo nadie hablaría de muchas cosas así que en definitiva nosotros colaboramos con el trabajo y tratar de mejorar todos los días no hay ninguna otra cosa que nos interese más que el equipo de la gana pero lo ves fuerte Omar al equipo más allá de toda esta situación vos como cabeza del grupo ¿estás fuerte? siempre siempre hay que estar fuerte ¿sí? a los golpes los golpes te dan fortaleza están como los quieras tomar ¿sí? cada golpe hay que levantarse y seguir y seguir no conozco otra manera ¿sí? así que hay que seguir tranquilo Omar y pensás que el hecho de adelantar las selecciones puede descomprimir un poco la situación general a mí no a mí no me cambian nada y a los jugadores tampoco ¿sí? nosotros tenemos que pensar en crucero vuelvo a repetir lo mismo no es una cuestión que se hable acá todo el día de los problemas que pueda haber ¿sí? y creo que no sería bueno que nosotros estemos hablando de cosas que no nos interesan ¿sí? nosotros tenemos que dedicarnos a entrenar mucho ¿sí? como lo han hecho esta semana la verdad que se los dije han hecho una semana de trabajo muy buena y en enfocar el partido que viene nosotros no podemos estar pensando en ninguna otra cosa porque nosotros colaboramos con el club ganando el lunes Omar siempre repetís que falta mucho todavía faltan 9 partidos 27 puntos ¿en qué momento va a decir que ya no falta mucho? que van a comenzar a jugar los partidos definitorios los partidos no, son dos cosas los partidos definitorios los estamos jugando siempre siempre dijimos que este torneo nos está dando la posibilidad de seguir luchando a veces hablamos si nos toca comparar este torneo con el que nos tocó jugar con Gilmer estamos hablando que los equipos terminaron con una los cuatro equipos que pelearon en ascenso terminaron con una media de 70 puntos ¿sí? si hubiéramos tenido que jugar ese torneo seguramente estaríamos hablando de otra cosa o no estaría hablando acá ¿entendés? hoy este torneo nos da esta posibilidad el torneo pasado Olimpo ascendió con 58 puntos como tercero ¿es así? entonces hoy tenemos posibilidades hay que confiar en lo nuestro y tratar de ganar tratar de ganar Omar en lo personal ¿cómo te sentís? digo sin ánimo de poner en duda tu continuidad y además ¿vos te sentís fuerte? no hay ningún ánimo de la continuidad les digo ya yo no me voy a ir hasta que esto termine yo voy a terminar con estos jugadores el último día eso que les quede claro pase lo que pase empatemos en crucero perdamos ganemos voy a seguir hasta el final ya está es algo personal esto es algo personal ¿sí? y quiero tratar de lograr con estos jugadores el ascenso que todos queremos ¿listo? gracias 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 gracias